Bello departamento con una ubicación céntrica y privilegiada, a una cuadra del Parque Ramón Castilla Lince Límite con San Isidro, a pocos minutos de la Avenida Javier Prado y la Avenida Arenales, cerca a bancos, colegios y centros comerciales. Amplia sala comedor. Amplia cocina con muebles altos y bajos. Baño de visitas. Habitación principal con clóset, balcón y baño completo. Tercer baño completo. Segunda habitación con clóset y balcón con vista al Banco Continental y BCP. Tercera habitación con amplio clóset. Si deseas agendar una visita o mayor información, contáctame al número que está apareciendo en pantalla. ¡Gracias!